Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. Hoy vamos a hacer pan marraqueta. Este delicioso pan se elabora en la bella localidad de la ciudad de La Paz y es de aspecto crocante por fuera y tierno por dentro. Normalmente lo suelen acompañar con queso, una taza de café o bien con algunas comidas. En lo personal está muy rico tomarlo con mantequilla. Lleva pocos ingredientes, es de fácil elaboración, así que sin más, damos comienzo con la receta. Lo primero que haremos será añadir una cuchara de azúcar en 300 ml de agua templada. Luego agregaremos una cuchara de levadura seca. La azúcar lo que va a hacer es ayudar a que se active lo antes posible la levadura. Removemos bien nuestra mezcla, tapamos y reservamos unos minutos hasta que se active. Añadiremos una cucharadita de sal en los bordes donde teníamos reservada la harina. Hacemos un agujerito en el centro y añadimos la levadura una vez se haya activado. Luego vamos a remover con la ayuda de una espátula intentando integrar lo mejor posible nuestra mezcla. En un principio parece que la masa va a requerir de agua porque se ve como que estuviera un poquito seca. No le vayan a añadir más agua. Ustedes sigan integrando lo mejor posible la masa. Verán que va a ir cambiando la textura de a poco. Una vez se haya integrado por completo nuestra masa lo que vamos a hacer es de afuera hacia adentro meter la masa con la ayuda de la espátula y hacer 40 veces este movimiento. Como podrás observar hacer el pan marraqueta no es para nada complicado y el resultado, creerme, es realmente extraordinario. Lo siguiente que haremos será espolvorearlo con harina, cubrirlo con un plástico y taparlo con un paño. Luego lo dejaremos reposar durante 30 minutos. Transcurridos los 30 minutos retiramos el paño y el plástico. Como ven nuestra masa ha duplicado su tamaño. Con la espátula vamos a hacer el mismo procedimiento. De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, durante 40 veces. Este movimiento vamos a repetirlo 40 veces. Después de repetir 40 veces el mismo procedimiento, volvemos a espolvorear con harina, cubrimos con un plástico, tapamos con el paño, pero esta vez dejamos reposar la masa durante 2 horas. Como pueden observar nuestra masa ha vuelto a duplicar su tamaño. Retiramos el plástico y luego vamos a espolvorear con harina una superficie limpia. Colocaremos la masa en la superficie que hemos espolvoreado con la harina. Luego vamos a aplastarlo un poquito para retirarle el aire. Repetiremos este movimiento de afuera hacia adentro de ambas partes, tanto de un lado como del otro. Hasta crear una especie de cilindro, tal cual se puede observar en la imagen. Una vez hayamos creado esta especie de cilindro, vamos a ayudarnos de un cuchillo y cortaremos la masa, es decir, la vamos a dividir en porciones. Yo he pesado cada porción 100 gramos. Lo siguiente será hacer las bolitas. Como se puede observar, vamos a meter de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, creando una superficie bastante lisa. Así. Repetimos otra vez para quien no le haya quedado claro. Como se puede observar, vamos a meter de afuera hacia adentro. Y dejaremos que la superficie nos quede bastante lisa, tal cual se ve. Así. Dejaremos reposar las bolitas durante 5 minutos. Luego, con este movimiento, vamos a darle una forma de cilindro, aplastamos un poquito, eso sí, dándole la forma característica que tienen las marraquetas. Así. Repetimos otra vez. Enrollamos, damos forma a las puntas, volvemos a enrollar, aplastamos un poquito en el centro, dándole la forma característica que tienen las marraquetas. Tal cual se puede observar. Así. Colocaremos nuestras marraquetas sobre papel aluminio espolvoreado con harina. Dejaremos un espacio y haremos esas divisiones porque nuestras marraquetas tienen que reposar y doblar su tamaño. Vamos a cubrirlas y luego, que hayan doblado su tamaño, las pasaremos a una bandeja. Y con la ayuda de un gilet o un cuchillo con la punta muy afilada, vamos a hacerle un ligero corte en el centro a cada una de ellas. Colocaremos dos recipientes con agua caliente. Llevaremos nuestras marraquetas al horno cocción abajo durante 20 minutos a 225 grados. Luego pondremos cocción arriba y abajo durante 15 minutos o hasta que éstas estén doradas. El tiempo puede variar dependiendo de cada horno. Si te está gustando la receta, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. También activa la campanita para que no te pierdas de mis nuevos lanzamientos. Mirad que maravilla, yo ya las he probado y están exquisitas. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que el video y la receta estén siendo de tu agrado. Así es como me gusta a mí, con queso tierno. También está buenísimo tomarlo con mantequilla. Súper crocante por fuera y tierno por dentro. Tienen que hacerlo. Bye y hasta la próxima receta. Súper crocante por fuera y tierno.